Estamos recorriendo una obra más, una obra más que está haciendo el municipio en los establecimientos educativos, en este caso en el colegio número 7, un colegio que está ubicado en el barrio de Villa Jardín y es el corazón del barrio, está ubicado junto enfrente a la plaza, junto a la nueva UDI que se realizó hace poco, al centro cultural, al jardín, y realmente es un colegio que necesitaba una renovación integral y la puesta en valor. Y esto está enmarcado dentro del programa de ayuda a escuelas provinciales que viene realizando el municipio, este año va a ser una inversión de alrededor de 100 millones de pesos donde están incluidos 4 jardines que se van a hacer a nuevo, la escuela número 9, la escuela número 13, la 32, la 31 de Islas y además hay una puesta en valor y una renovación de la escuela número 6 donde se ha pintado a nuevo, también se ha terminado todo el gas de una obra muy importante como el normal, ¿no? Y bueno, este trabajo va a seguir a lo largo del año, va a seguir todos los veranos para que nuestros chicos tengan lugares dignos, ¿no? Porque la única forma de tener igualdad de oportunidad, de que en el futuro todos nuestros chicos tengan las mismas posibilidades, es teniendo buena educación, no es una responsabilidad directa del municipio el arreglar los establecimientos, pero los chicos son de San Fernando y por eso tendemos la mano a la provincia para que los establecimientos estén en condiciones.